Antes de esa etapa, ¿no tenías ya ídolos boxeadores? O sea, ¿no conocías casi del deporte, sobrenombres? No, casi no conocía muy bien, pero sin duda creo que un hombre que todo mundo conoce es Mike Tyson, ¿no? Yo creo que hablabas de Mike Tyson y luego lo marcabas, ¿no? A lo mejor por sus logros, pues, el campeón peso completo más joven de la historia y otros decían Tyson y pues decían, ahora ves, lo agarraron, lo volvieron a meter a la cárcel, ¿no? Yo creo que tiene dos vidas, dos lados, pero sin duda Tyson es de lo mejor y uno de mis favoritos. Ok, antes de acercarte al boxeo, él era tu ídolo, como quien dice, solamente conocías Mike Tyson, tenías algún otro nombre en la cabeza, no sé, Julio César Chávez, no sonaba, no lo conocías, sabías algo de él. La verdad es que no, no, ya cuando me empecé a meter al boxeo, pues, empecé a ver Vox, ¿no? Empecé a ver Salvador Sánchez. Después de hoy, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón, un campeón. Empecé a ver a Arguello. Empecé a ver Leonard. Y sin duda no puedes brincarte a Julio Dezar Chávez, el más grande boxeador mexicano que ha existido. Y bueno, vi muchas peleas de él y entendí que era una sensación cuando peleaba Julio paralizado a México. Y bueno, ojalá que algún día lleguemos a esas alturas que llegó Julio. Por ahí vas y siendo campeón del mismo título que ostentaba Julio, ¿no? Sí, él hizo nueve defensas, yo llevo seis, voy por las siete y pues bueno, me encantaría romper los récords. El mismo Julio lo dice, los récords se hicieron para romperse, pero pues igual no es tan fácil ganarle al boxeador mexicano más grande de toda la historia.